Hola, ¿qué tal chicos? Soy Willy Liu y el día de hoy por aquí tengo a... Rubén, ¿qué tal? Y vamos a hacer el video de qué tanto ají podemos comer porque somos ecuaterenos y nos encanta... El ají. El ají, nos encanta el ají, que es bastante rico y tenemos algunos platillos para probar. ¿Cuántos son específicamente? Dos. Sí, tenemos... La rica mortadela. La rica mortadela. Y los corviches. Y los corviches que son bastante ricos. Así que vamos a empezar con este video... Ahora. Vamos, corta esta mortadela. Nos corta tu cuchillo. ¿Quién no ha probado mortadela como ají? Yo creo que es todo, la verdad. Si eres muy ecuatoriano, definitivamente lo habrás hecho. Y más que todo cuando vas a jugar pelota. La manjar. Vamos a manjarla, la verdad. Y no nos volvimos de la cola. Yo me encargo de partir. Te lo juro que yo soy sumamente fanático del ají. Del ají. Así que creo que te lo voy a acabar. Ahorita sí te lo voy a acabar. ¿Eh? ¿Eh? No acabaré el ají, a mí. No pienses mal. Y no pienses mal tampoco. Sabes que yo me estoy escuchando todo esto y voy a decir, ¿qué pasa con Rubén? Limoncito. Bro, qué delicia, te lo juro. Qué delicia. ¿A quién no le encanta la mortadela como ají? Vamos a comer. Yo creo que para empezar hay bastante ají, la verdad. ¿La producción puede comer también? Claro que sí. Sírvase por aquí. Sírvase, sírvase, sírvase. Bro, la verdad es que para mi opinión está muy suave. ¿Le quieres poner un más aquí? Vamos a ponerle más aquí. Si es que tú me quieres. ¿Quieres, amigo, un más aquí? Ponle, ponle. 10 de 10. Creo que es lo más... Totalmente exquisito. Exquisito. Está picando ahora el lejo. Bro, siento los labios hinchados. Pero eso... Esto no es un reto sin probar el ají. Venga, papá. ¿Le vamos a mostrar mucho más? No, no, no. Bueno, amigos, aquí queda demostrado que nosotros los ecuatorianos le ponemos ají a todo. El ají es parte de nuestra tradición. Y es verdad. Está en nuestra sangre. Es verdad, está en nuestra sangre. Bueno, chicos, vamos a probar el segundo platillo. Y en nuestra segunda combinación vamos a probar un riquísimo corviche. ¿De qué tanto ají le pones a esta comida? Me siento que te vas a quedar fombrado con la cantidad de ají que tomo. ¿Qué es tanto ají? Recuerden que estos corviches son especialidades de... La piel. La piel. La verdad. No es un restaurante por si acaso. Es mi mami. Eso no fue el güey. Así que ya saben, como buen cotidiano, acompañado de una rica Coca-Cola. Amiguito, esto lo hago por todas las chicas. Minutos antes de la tragedia. Está loco, bro. Está loco. Es el momento de probar este riquísimo corviche con tanto ají que mi amigo sí se excedió con el ají. Yo le puse moderadamente. Ahora sí, a probarlo. Amiguito, esto es delicio. Amiguito. Está rojo. Un corviche se come con las manos. ¿Dónde has visto un ecuatoriano a comer con servilleta? Producción. Robése, robése. Y cuidado con los modales. Es cuando le damos que se respeta comiendo con biche. No tiene buenos modales. No tiene buenos modales. No tiene buenos modales. Loco. Eso siento que voy a ver a Charm. Eso malo es tan loco. Mano, está buenísimo. Pero, bro. Mira que envidia esa manera de comer. Es una manera tan sofisticada. Mira mi corviche como va a quedar. Bueno, y miren como va. Quiero que me dejan que van los comentarios si a ustedes le ponen bastante ají a su comida. Porque yo sí. Y les quiero decir que está súper suave esta combinación. Pensé que iba a picar más. Por eso estaba como que con miedo. Probablemente sea la marca del ají que no es tan fuerte. Vamos a echar la culpa al ají. Bueno, chicos. Si ustedes son de Ecuador. No se olviden de comer corviche con ají. Que es súper rico. A mí me encanta muchísimo. 10 de 10 esta combinación. No se olviden de la colita. Siempre la colita. Siempre la cola. Si no lleva Coca-Cola. No es un corviche con ají. No es una buena combinación de qué tanto ají le ponen. Cola, corviche y ají. Riquísimo. Bueno, chicos. Lastimosamente queríamos comer también pasteles. Pero no llegó la chica. Solo probamos corviche y mortadela. Así que no se olviden de suscribirse al canal de Willy. Y activar la campanita para que puedan ver cada video que él sube. Comentar y dejar un like. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Cuídense, chicos. 1, 2, 3. Funky. My darling, I love you, 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 I love you.